¿Por qué tenemos la sensibilidad por la comida dulce, entonces? Una sensibilidad que la industria del azúcar, lógicamente, ha aprovechado para hacer el máximo de pasta posible. Si nos comparamos con hipercarnívoros como los leones o los tigres, no es de extrañar que los humanos tengamos mayor sensibilidad a la dulzura. Por esto siempre caigo en defenso en los juegos emocionales de cualquier tía que me presta atención. Los hipercarnívoros están en una sintonía betoviana con el sabor de los aminoácidos, pero los humanos, o al menos el humano medio en general, piensa que la carne tiene un sabor rico, bueno, pero plano, como la tierra. No, no, es broma, es broma esto, ¿eh? Quizás encontramos que este sabor es plano porque estamos hechos para desear hincar el diente en toda la fruta que podamos. Pero el hecho de que nuestros cuerpos quieran algo dulce no significa que sea lo óptimo, o quizás sí. Y sí es una señal instintiva que, de alguna manera, intentamos no escuchar para combatir a la industria del azúcar. ¿Por qué ha hecho la naturaleza que queramos dulce? Si no, desafortunadamente para los que, como yo, han seguido una dieta baja en carbohidratos, cetogénica, como la carnívora, nunca puedes desprenderte del todo, ¿vale? No solo los antojos, sino en este caso nunca puedes desprenderte de la glucosa por mucho que lo intentes. Esto me hizo plantear. ¿Para qué querrías deshacerte de algo que corre por tus venas todo el rato, literalmente? Con el azúcar, la fructosa, sucede lo mismo que cuando aprendimos y desmintimos la mentira del colesterol malo, el LDL. ¿Cómo puede ser que algo que nuestro cuerpo produce y que siempre tenemos en sangre sea algo inherentemente tóxico? Por ejemplo, mis brazos son de risa, ¿vale? Los músculos de mis brazos son los que me cuesta más de hacer crecer. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Bueno, hay dos opciones. Uno sería vestir manga larga todas las estaciones del año y hacer como que no existen para que termine empeorando el problema, obviándolo por completo. Y el otro sería intentar reventarlos con cabezas o sí en el gimnasio, priorizándolos por encima de todos los demás músculos. Quizás con la glucosa también hacemos lo de taparnos los ojos, porque casualmente evitar la glucosa lleva a problemas con el metabolismo de glucosa. Se ha demostrado que comer miel baja el azúcar en sangre. ¿Cómo puede ser que comer azúcar baje el azúcar? ¿No era tan malo? Bueno, los de la comunidad carnívora han empezado a considerar que los que tienen niveles altos, sobre todo constantes y duraderos, de azúcar en sangre, no sería únicamente por culpa de consumir demasiado azúcar, sino por un problema subyacente. Se argumenta que la resistencia a la insulina podría ser causada no por el azúcar solamente, sino que sea causada por meterse demasiados alimentos insulinogénicos, si lo pronuncio correctamente. No sería lo mismo meterte unas bayas, miel o frutas con azúcar en forma de fructosa que una Coca-Cola.